...una más justa y honesta que he conocido. Bueno, en cierta forma empieza a gustarme un poco la idea de que Juan se quede en Río de Janeiro, después de Coimbra. ¿Por qué? Es por excesivo que sientes por él. Es perjudicial tanto para ti como para él. ¿Excesivo por qué? Yo casi no crié a mi hijo, lo veo muy pocas veces. ¿Qué hay de excesivo en eso? Pero cuando se reúnen están siempre juntos, no se separan nunca. Él hace todo como tú quieres, Josefa. Impresión tuya. Nos llevamos bien, nos necesitamos uno al otro. Sabemos que hay poco tiempo para estar juntos. Es mucho más que eso. Uno de mis motivos para insistir tanto en que estudiar afuera de aquí, es porque desde que era pequeño he notado esto. Es solo que amo a mi hijo. ¿Qué hay de malo en eso? Es mi único hijo. Nuestro. Nuestro está bien. Es eso lo que olvidas cuando estás con él. Es que no hay nada más en el mundo para ti que no sea él. Ideas tuyas, José. Sea verdad o no, me empieza a gustar la idea de que Juan se quede en Río de Janeiro después de Coimbra. Yo solo espero que Zampayo esté de acuerdo. En cuanto llegue a Arashá, arreglaré todo con él. Es nuestra última noche juntos. Mota. ¿Qué? Yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De lo que va a ocurrir. Ah, no pensemos en eso ahora. No puedo dejar de pensar. Bella, me prometiste no estropear la última noche. Es verdad, lo prometí. Lo voy a intentar. Nada de malo te pasará. Aunque de lejos te protegeré. No olvides entregar mi carta al juez Costa Pinto. Es muy leal conmigo. Puedes contar con su ayuda. Vamos, sonríe. Pero eso, ¿qué es? No. Parece que alguien te rinde un homenaje. Olvídalo. ¿Cómo podría? ¿Cómo hacer el amor contigo oyendo el homenaje de otro? Un momento. Un momento. ¿Quieren dejar eso? No quiero nada de música aquí. Ya es hora de que estén durmiendo. Y ustedes dos, ¿para qué sirven? ¿No están oyendo? Por fin. ¿Qué? 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 Esta noche Te quiero solo para mí Entera para mí Pero qué descaro Conozco esa música Esa música es revolucionaria Ese miserable Me está provocando Quiere estropearme la noche Espera ¿Qué les dice? Escuchando, escuchando Y no hacen nada ¡Boysés! ¡Josué! ¡Boysés! ¡Josué! ¡Vamos! ¿De dónde viene esa música? Vine de allí No, de allá ¡Nacios, burros! Viene de allá, ¿no lo oyen? ¡De allá, de allá! ¿Dónde? Por ahí ¡Paren ese violín! ¡O mandaré a arrestar a quien lo esté tocando! ¡Lo haré colgar del árbol más alto de Paracatú! ¡Es un insulto! ¡Una afrenta! ¡Una provocación! ¡No! ¡Paren! ¡Baren! ¡Paren! Yo no puedo permitir esto Esa música llevó a mucha gente a la orca en Portugal Es un insulto a nuestra reina Yo no puedo permitirlo Moisés Vamos allá ¿Qué es eso, señora? ¿Quién toca el violín hasta ahora? No lo sé Por eso se ha puesto así el señor Parece que es una música que atenta contra los portugueses ¿Dónde está ese violín? Escucho bien Viene de allá Sí, viene de allá Viene de allá Si llego a encontrar ese rociano No lo escuchas bien Es por allá Ustedes ahí busquen No, yo lo escucho Revisen todo El pueblo entero Y ustedes vayan hacia allá Es por allá Busquen en todas partes Aunque Viene de allá Por allá Por allá Viene de allá, amigo Por allá No es aquí, es allá Por allá Viene de allá Es por allá Bien, creo que aquí nos separamos Tú vas por la izquierda y yo por la derecha Adiós, Mota Yo nunca amé en mi vida a nadie como te amé a ti Me parece que soy un hombre de suerte Pues Dios me dio una joya justo cuando mi vida comenzaba a declinar Que tengas buen viaje Bien, usa mi nombre como te convenga Cualquier cosa bastará escribir Lo sé Creo que nunca más nos veremos Yo también tengo ese presentimiento Adiós, Venya Espero que la riqueza Y el poder que te di Compensen todo el mal que te hice Adiós Ya es hora de partir, señora Tenemos una semana de viaje por delante Tienes razón, Sebrina Vámonos Buenos días, Antonio Buenos días, Fortunato Bien ¿Cómo está tu ánimo para mañana? Ah, tú irás, ¿verdad? Pero claro que sí Todo el pueblo va a estar presente Mmm, será una fiesta muy buena A niña estará feliz Espero que tú también Yo ya estoy feliz Ya veo Es muy bonito ver una pareja que se une por amor Y tú mereces ser feliz, Antonio Gracias, Fortunato Solo espero verlo allá mañana Oh, estaré allá mañana Sin falta, ¿eh? Sin falta ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Ramera Pecadona ¡Ramera! ¡Fuera! ¡Bertida! Pecadora ¡Ramera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera que si bien siempre... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ramera! ¡No es verdad! ¡Traicionaste a tu abuelo, prostituta! ¡Ramera! 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 ¡Tu lugar es la casa de Carlina! ¡Fuera! ¡Ramera! 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 ¡Fuera! 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 ¡Eres una bandera! ¡Fuera! 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 ¡No, Antonio! ¡No, no! ¡No! ¡No, Antonio! ¡Fuera! 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 Estoy aquí, señora Creo que tuve una pesadilla De nuevo con don Antonio Disparó sobre mí, Severina Tranquila, señora Nada malo le va a pasar a mi señora Yo, Maslaviana, Moisés y Josué Estamos aquí para protegerla Tienes razón Fue apenas un sueño Y no debo dar crédito a esas cosas Los sueños son muy diferentes a la realidad Es nuestra última noche en el camino Mañana usted dormirá en una cama de verdad Severina En la situación que estaba no podía ser otra cosa Si no aceptaba, Mota me mataba Todo el mundo sabe eso Ahora duerma de nuevo Mañana el viaje será muy largo Y usted deberá estar repuesta Sí, intentaré dormir No te preocupes, ya estoy bien Voy a dormir tú también No, me quedaré aquí hasta que se haya dormido No te preocupas No te preocupes, Kami No te preocupes, Kami